De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Felices ya con nuestros ejercicios Felices y ayer nuestra mente ¿Qué teníamos ayer? Con nuestra mente que sean solamente esos pensamientos positivos Para unir, para construir y no para destruir Bien, y veamos Qué palabra nos regala el Señor hoy día Que nos ayuda en nuestro ejercicio Él nos ayuda para todo Y en Efesios 4.25 nos dice Desecha la mentira Habla la verdad con tu prójimo Porque son miembros los unos de los otros No salga de tu boca palabra dañosa Sino la que sea buena para la necesaria edificación Y para hacer el bien a lo que te escuche Palabra de Dios Uy, no leas la Biblia porque es tan difícil No la puedes entender ¿Para qué? Son cosas de viejo Quédate tranquila, no Ven para acá Aquí el viviente te va a dar Toda la receta Desecha la mentira Habla con la verdad La mentira del Padre La mentira es Satanás Y Jesús dijo Yo soy la verdad Soy la vida Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Ya? Y mira, si lo más importante Que de nuestra palabra Nos salgan palabras dañosas Esas palabras que son para destruir Para menospreciar Sino que sean para edificar Donde estén pelando Entre comillas Bueno, están criticando Llega tú con tu palabra Armoniosa Y veamos ¿Cuál es el ejercicio Que nos corresponde hoy día? Pronuncia solo palabras Edificantes y amorosas Tremendo 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 Sacrificio Ejercicio Palabras Solo edificantes Solo para animar Solo para llevar a la paz Al amor Solo para llevar al perdón Y esa es la palabra Que tiene que salir de nosotros Hermanos queridos Esa palabra que lleve amor Paz Unión Para el bien De lo que la escucha No para que esa persona Que te escuchó Que todo es destructivo Que todo es malo Que todo es negativo Puede ser negativo Lo que estás hablando Puede ser malo Pero vamos Dámoslo bien Y eso no te queda ahí Sino que está la alegría Esperanzadora De que eso negativo Eso mal Va a terminar Porque Cristo venció la muerte Venció el mal Venció todo Y por lo tanto Vas a salir de ahí Y esas son las palabras Que el Señor quiere Y desea Que salgan de tu boca Y dice Lo que está en tu corazón Es lo que sale de tu boca Y si tu corazón Está triste Está lleno de odio De rencor De herido Va a salir eso Por lo tanto Él lo único que quiere Es sanarte Y Él dice Yo voy a poner palabras En tu boca No tengas miedo Así que digámosle Señor Ayúdanos Que nuestras palabras Sean siempre Constructivas Y lleven el mensaje De tu amor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Ven y ámame Son El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Suscríbete al canal Gracias.